Música Música Ay, cuando vengo no vas lejos, ay, cuando vengo no vas lejos Vaya a abrazar a que reino, vaya a abrazar a que reino, fui allá Algo a que en mi corazón, algo a que en mi corazón Vaya lo único que te dejo, animo, o único que te dejo a que en mi avoid Música 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 Nunca, nunca, pero nunca, ya no desayunó Nunca, pero nunca, ya no desayunó Nunca, nunca, ya no desayunó Nunca, ya no desayunó